El romance con Jay, el primero que robó un beso ahí, fue él. Hubo como una química con alguien, con Nadia. Quiero ver chicos, no me enamore, Jay. Decidí hablar con Nadia honestamente, como un caballero, como un hombre que soy. Tomé una buena decisión. La Academia, 20 años de historia. Sábado, por Azteca 1.